Como comenzamos, yo no lo sé, la historia que no te elegí, ni como llegaste esa mujer de toda la vida feliz, contigo hace falta pasión y un toque. Vamos, caballeros, señores y señores, fuerte, déjalo un solo aplauso. Faltan pasión y un toque, no se vas por insistir. Faltan pasión y un toque, no se vas por insistir. Gracias por existir. ¡Besos! ¡Besos! ¡No! ¡Bravo! ¡Besos! 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 Y no pudieron, no pudieron, eso, aplausos, aplausos. ¡Aplausos! Una que otra que está solterita y sin compromiso para que se vayan apuntando y se van preparando los hombres para la viola de la mar. Vamos a ver, dice, a la una, a las dos y a las tres. Vamos, vamos muchachos, los novios están aquí en la pista, vamos, eso, dale, dale. Corriendo, corriendo, ¿qué pasando con esos hombres? Muy lentos, vamos a ver, corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo, 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 sigan corriendo. Si no pueden, al primer intento, sigan corriendo, sigan corriendo. Sigan corriendo. Ahí está la morcha fúnebre, órale, órale, órale. A cargarlo, a cargarlo, venga. Míralo, 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 míralo. La novia está temblando, esa hombre empapada. Uy, la novia bien asustada, quiere agarrarlo. Uy, ahí viene, venga, eso, Rike. Ahí está, Rike, 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 qué carita. Uy, uy, uy. Dele la vuelta, dele la vuelta, Rike, eso, eso. Ya está llorando, Rike. Uy, no puede ser, míralo. La novia llorando, pidiendo y suplicando que no se lo cueren. Eso, disfrútalo. El día de hoy, ahí están esos momentos cumpliendo su trabajo y con el cometido el día de hoy para que lo disfrute. Porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Qué bonito, Rike. Cierra los ojos y disfrútalo. Hazle cuenta que estás volando y estás viendo los pajaritos alrededor tuyo. Y después me parece que no va a haber ni luna de miel, Rike. Olvídalo. Ahí está, Relly. Cumpliendo y prometiendo el amor eterno a su querido esposo el día de hoy. Caliente, 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 uy, caliente. Uy, 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 uy. Ese aplauso, ese aplauso por aquí que venga. Esa porra, uy, uy, uy. Ahí está la liga, haciéndole. Mira ya los caballeros con los ojos mirabiertos viendo. Uy, no puede, no puede. Ayúdale, ayúdale, ayúdale. Échale, ahí va, eso. Cumpliendo todos los machos. Ahí va, ahí va, ahí va, bravo. Uy, 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 míralo, míralo, míralo. Ahí está fuerte el aplauso. Enrique Cumplir, sí. A la una, a las dos y a las tres. ¡Bravo! Muy bien, ahí se fue, ¿quién se llegó? Y a todos los valientes, tienen corridos, hasta muchas mujeres, tienen canciones, ahora les cantaremos. Aquellos hombres, que viven muy felices, de bandilones, su vieja les ordena, como su jefe. Y el hombre lo más... Y le vas pegando, dale con el cinto, aprovecha, vieja. ¡Ese coro del bandilón, bandilón! Se hacen diez minutos, ya que el trabajo, ya pasan otros diez. Pues ¿dónde estabas? Perdóname, mi amor. Se me hizo tarde, se me tronó una llanta. Cuando arrancaba, a ver, a ver, a ver. Dame la raya, a mí no me cuenteas. Viejo, indecente, que sea la última vez. Que llegas tarde, ¿por qué te quedarás? Sin ningún diente, trapea bien el piso. Lava los trastes, ya empezó mi novela. No quiero ruidos, prepara la comida. Ya tengo hambre, después tachas la ropa. ¡Muble, querido! ¡Muble, querido! ¡Ahí te va, Jesús Solópez! ¡Muble! Y solo quería bailar esta canción con mi mano. De parte de mi papá, que está en el cielo. Gracias. Aplausos ¡Muble, ¿verdad? ¡Muble, querido! ¡Muble, querido! ¡Muble, querido! ¡Muble, querido! ¡Muble! Seguro, seguro estoy Que del cielo me enviaron Esa hija que soñé Cuando a su cama en la noche Voy ahora Yo cierro mis ojos Al ella hablar con Jesús Y a Dios le doy gracias Por lo que me da Pero más que todo Besos de mar y pasada Cada noche adorada Flores blancas en su peor Prenderé Camina junto al caballito Es mi primera vez Se me quemó un pastel de fresa Papi, vacío, no lo intenté Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer sus sombras Con besos de mar y pasada Con hermoso tema musical para recordar Y por supuesto con lágrimas de los ojos Vamos a darles un fuerte y caloroso aplauso Si son tan amables Para una promesa La llevaré al altar En el cuarto de la novia Mira toda Me pregunta lo que pienso Digo que no lo sé Solo siento que pido A mi pequeña mujer Se me quemó O sea Fíении Digo que no lo sé Se me quemó Se me quemó Los amigos Tura Po Interview Apocalize Hürey mente Adun Check Ot Més L